Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primeramente, gracias por venir. Este concierto es gracias a la Orquesta Federal de Interestado, nosotros como los integrantes de la sección de yoga. La orquesta la dirige el director artístico Armando Pestiera. Y el maestro me pidió que hablara. Hola. Pues, la idea de tocar hoy nació primero por gusto de mis amigos, mis compañeros de trabajo. Pero también es muy importante para nosotros dar a conocer nuestro instrumento, la viola. Tenemos dos violas. Pues, ¿por qué? ¿Conocen la viola? ¿Es el violín grande o qué es eso? Pues, más que nada para eso, para conocerla. La vamos a ver, van a poder apreciar los violas y después con un acompañamiento del piano. Y después, un ensamble muy peculiar, donde uno de los compositores más conocidos y reconocidos de toda la historia, el compositor Jokansi Martin Bach, compuso seis conciertos, que se llaman los Conciertos de Brandenburgo. Y el último lo dedicó, curiosamente, a dos violas de solistas y dejó a un lado los violines. Llamó mucho la atención este acontecer, pero nosotros estamos agradecidos, los violistas, porque, bueno, tenemos que andar probando de música a los violines o a los cellos y la adaptamos para la violencia. Este, pero se van a dar cuenta que sí es bonita, sí suena bien. Vamos a hacer todo lo posible para que suene muy, muy, muy bien. Y, bueno, empezamos con un dueto para dos violas de uno de los hijos, también de Jokansi Martin Bach. Con ustedes, los movimientos, como pueden ver, en su programa de mano. Bueno, bueno, les presento a mi compañero, un amigo también de la orquesta. Mucha culpa tiene el de que yo esté tocando aquí hoy. Siempre está picando la costilla, toca, toca, prepara. Pero, bueno, ya comenzamos con la pieza. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.